La conductora del automóvil que fue impactado por una motocicleta que pretendía realizar una acrobacia en la carretera nacional el pasado fin de semana, denunció que el joven realiza sus maniobras incluso en la zona metropolitana, además de resaltar que al momento del percance ella iba acompañada de su hijo de 3 años y su sobrina de 5. Al respecto, la usuaria de nombre Lucero Treviño hizo un llamado a la conciencia de los conductores que manejan a exceso de velocidad, exponiendo a familias y niños en su camino.